Benist se enamora perdidamente de Martín, y ella parece sentir algo por él. Se ven de vez en cuando, y entre ellos de repente va creciendo la llama del amor. De repente Benist y ella dejan de verse, durante unos meses, y él no se lo explica. Hasta que un día en la misa del domingo el párroco del pueblo anuncia el compromiso de boda de Martín, con el hombre más rico del lugar. El destino hará que Benist y Martín vuelvan a encontrarse. Sólo después de ese encuentro, él dejará de estar obsesionado por ese amor imposible. Y ahora damos lectura al cuento de Guy de Maupassant Martín. Espero que sea de tu agrado. Martín Un cuento de Guy de Maupassant Sucedió un domingo después de misa. Él había salido de la iglesia y estaba recorriendo el sendero que llevaba a su casa, cuando se encontró con Martín que volvía también a casa. Su padre caminaba a su lado con andares del rico hacendado. Desdeñaba el blusón y llevaba una especie de chaqueta de paño gris e iba tocado con un bombín de alas anchas. Ella, embutida en un corcé que no ataba más que una vez por semana, iba tiesa, la cintura estrangulada, ancha de hombros y buenas caderas, contoneándose un poco. Iba tocada con un sombrero de flores, confesionado por una modista de Ivetot que le dejaba completamente descubierta la nuca fuerte, llena, flexible, en la que oscilaban unos ricitos rebeldes que rojeaban por el aire libre y el sol. Venos, que no la veía más que de espaldas, pero sabía perfectamente cómo era su rostro, pero sin saberlo ni haberlo observado nunca atentamente. De repente se dijo, —¡Jolines, si es una bella moza esa Martín! La miraba caminar, lleno de admiración y de deseo. No hacía falta mirarla a la cara, mantenía los ojos clavados en su taller repitiéndose a sí mismo, como si hablase, —¡Pues sí que es buena moza! Martín tomó a la derecha para entrar en la Martinerde, la hacienda de su padre Jean-Martin, y ella se volvió mirando una mirada tras ella. Vio a Benist, que le pareció muy picarón. Ella exclamó, —¡Buenos días, Benist! Él respondió, —¡Buenos días, Martín! ¡Buenos días, señor Martín! Y siguió adelante. Al llegar a la casa tenía ya las sopas en la mesa. Se sentó en frente de su madre al lado del criado y el cañán, mientras la criada iba en busca de sidra. Tomó unas cucharadas, y luego rechazó su plato. Su madre preguntó, —¿No te sientes bien? —Él respondió, —Siento como un peso en el estómago que me quita el hambre. Miraba comer a los demás cortándose de vez en cuando una rebanada de pan que se metía lentamente en la boca masticándola un buen rato. Pensaba en Martín. —Es una buena moza. Y pensar que no se había dado cuenta hasta ese momento, y ahora le había cogido así, de improviso, tan fuerte que ya ni comía. No probó casi el guiso. Su madre le decía, —Pero vamos, Benist, esfuérzate un poco, es costilla de cordero y te sentará bien. Cuando no se tiene apetito hay que hacer un esfuerzo. Él engullía algún bocado, pero luego rechazaba de nuevo su plato. No, no le pasaba, decididamente. Tras la comida, se fue a dar una vuelta por sus tierras y dejó libre al gañán diciéndole que de paso ya se encargaría el de los animales. La campiña estaba desierta, pues era día de azueto. De trecho en trecho, en un campo de trébol, unas vacas se habían echado pesadamente, con el vientre desparramado y rumiaban bajo el sol de justicia. Unos arados desengachados esperaban en la margen de un campo roturado y, las tierras labradas, listas para la siembra, desplegaban sus amplios cuadros pardos en medio de trozos amarillos en los que acababan de pudrirse, los restos de rastrojo de trigo y de avenas cegados hacía poco. Un viento otoñal largo seco atravesaba la llanura anunciando una noche fresca tras la puesta de sol. Benitz se sentó en una cuneta, puso su sombrero sobre sus rodillas y dijo muy alto en el silencio de los campos, «¡Pues sí! ¡Eh! ¡Una buena moza!» Pensó en ella también por la noche, en su cama, al día siguiente al despertar. No estaba triste ni descontento, no habría sabido decir qué le pasaba. Era algo que le tenía sorbido exceso como adherido a su alma, una idea fija que le producía una especie de cosquilleo en el corazón. A veces hay un moscardón encerrado en un cuarto. Se le oye volar con un zumbido y ese ruido nos obsesiona o irrita. De pronto se para. Os olvidáis de él. Pero de súbito vuelve a empezar obligándoos a levantar la cabeza. Imposible atraparlo, ni echarlo, ni matarlo, ni hacer que se quede quieto. Apenas se ha posado, vuelve con el zumbido. Pues bien, el recuerdo de Martín se agitaba en la mente de Benís como una mosca aprisionada. Luego le vinieron ganas de volver a verla y pasó varias veces por delante de la Martinier. Por fin la vio mientras tendía la ropa en una cuerda entre dos manzanos. Hacía calor. Hacía calor. Ella no llevaba más que una faldita y la camisa sobre la piel desnuda. Le dibujaba perfectamente la curvatura de la cadera cuando levantaba el brazo para extender las prendas. Él se quedó acurrucado contra la cuneta durante más de una hora, incluso después de que ya hubiera ido. Volvió a casa más pensativo aún que antes. Por espacio de un mes no hizo más que pensar en ella. Se sobresaltaba si alguien la nombraba delante de él. No comía y todas las noches sudaba tanto que no podía dormir. El domingo, en misa, no le quitaba los ojos de encima. Ella se percató de ello y le dirigió alguna sonrisa, halagada por sentirse apreciada así. Ahora bien. Una tarde en un sendero se la encontró de improvisto delante. Al verle venir, ella se detuvo. Él fue a su encuentro, sofocado por el miedo y la turbación, pero también decidido a dirigirle la palabra. Comenzó diciendo —Sepa, Martín, que la cosa no puede seguir así. Ella respondió como burlándose de él. —¿El que no puede seguir así, veniste? Él prosiguió. —¡Que yo piense en usted a todas horas del día! Ella se puso en jarras. —No soy yo quien le obliga a hacerlo. Él dijo —Sí, es usted. Ya ni duermo, ni descanso, ni tengo hambre, ni nada. Ella dijo muy bajito. —¿Entonces hay que hacer para curarle de esto? ¿Qué hay que hacer? Él se quedó como un pasmarote con los brazos colgantes, unos ojos como platos y la boca abierta. Ella le dio un fuerte manotazo en el estómago y escapó corriendo. A partir de aquel día se reencontraron por las cunetas en los caminos encajonados o bien a la caída de la tarde al borde de un campo, cuando él volvía con sus caballos y ella llevaba de vuelta sus vacas al establo. Él se sentía llevado, tirado hacia ella por un fuerte impulso de su corazón y de su cuerpo. Hubiera querido estrecharla, estrangularla, comérsela, hacerla entrar dentro de sí. Y se estremecía de impotencia, de rabia, porque ella no fuera totalmente suya, como si no hubieran formado más que un solo ser. En el pueblo se murmuraba. Decían que eran novios. Por lo demás, él le había preguntado si quería casarse con él y ella le había respondido, sí. Esperaban la ocasión para hablarle de hecho a sus padres. Ahora, bien. De repente, ella dejó de acudir a las horas de sus encuentros. No la veía ya siquiera cuando merodeaba por los alrededores de la hacienda. Solo podía entreverla en misa los domingos. Y justamente un domingo el barroco anunció desde el púlpito, tras la lectura del Evangelio, que Víctor Adelaide Martín y Joseph Finguis y Dorvalín se habían dado la palabra de matrimonio. Benis siguió, sintió algo en sus manos como si se le hubiera retirado la sangre. Le zumbaban los oídos, no oía nada. Y al cabo de un rato se dio cuenta de que lloraba sobre su misal. Durante un mes no salió de su cuarto, luego volvió al trabajo. Pero no estaba curado en absoluto y seguía pensando en ello en todo momento. Evitaba pasar por los caminos que rodeaban su casa para no ver siquiera los árboles del patio, lo que obligaba a dar un gran rodeo cada mañana y tarde. Ella estaba ahora casada con Faldín, el más rico hacendado del cantón. Benis y él no se hablaban ya por más que fuesen compañeros desde la infancia. Ahora bien, una tarde en que Benis pasaba por delante de la alcaldía, se enteró de que ella estaba embarazada. No sintió un gran dolor, sino por el contrario una especie de alivio. Ahora se había acabado, acabado definitivamente. Estaban más separados por eso que por el matrimonio. La verdad lo prefería así. Pasaron meses y más meses. De vez en cuando la veía. Mientras se dirigía al pueblo con su paso pesado y al verle ella se ruborizaba y acachaba la cabeza apretando el paso. Y él se desviaba de su camino para no encontrársela y cruzarse con su mirada. Pensaba con terror que una mañana u otra podría toparse cara a cara con ella y verse obligado a dirigirle la palabra. ¿Qué le diría, después de todo lo que le dijera en otro tiempo estrechándole las manos y besándole en el cabello cerca de las mejillas? A menudo pensaba aún en sus citas por las cunetas. Era algo feo lo que ella había hecho, después de tantas promesas. Y, sin embargo, poco a poco el dolor desaparecía de su alma. No quería más que la tristeza. No quedaba más. Y un día, por primera vez, retomó el viejo camino que pasaba junto a la alquería donde ella vivía. De lejos miraba los tejados de la casa. Allí dentro, allí dentro. Vivía ella con otro. Los manzanos estaban en flor. Los gallos cantaban sobre el estiércol. La casa entera parecía vacía. Habían salido todos al campo para las labores de la primavera. Se detuvo cerca de la cancela y miró al patio. El perro dormía delante de su caseta. Tres teneros se iban con paso lento uno detrás de otro hacia la charca. Un gran pavo hacía la rueda, pavoneándose delante de las gallinas como un cantante en el escenario. ¿Veniste? Se apoyó en el pilar. Sintiéndose de repente dominado de nuevo por unas grandes ganas de llorar. Pero he aquí que oyó un gran grito de socorro que salía de la casa. Asustado, permaneció la escucha. Con las manos crispadas en las tablas de madera. Otro grito. Este largo y desgarrador penetró en sus oídos, en su alma y en su carne. Era ella la que gritaba de aquel modo. Se lanzó a través del prado, empujó la puerta y la vio tirada en el suelo, contraída con el rostro lívido, los ojos extraviados, presa de los dolores del parto. Se quedó parado, más pálido y tembloroso que ella, diciendo —¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes, Martín! Ella respondió jadeando —¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Veniste! Él la miraba sin saber qué decir o qué hacer. Ella se puso de nuevo a gritar —¡Oh! ¡Cómo me desgarra! ¡Oh! ¡Veniste! Y se retorcía espantosamente. De repente me disindió la necesidad imperiosa de ayudarla y de calmarla y de hacer lo que fuera. Se inclinó, la cogió, la levantó y la llevó a la cama. Y mientras ella seguía gimiendo, la desvistió, quitándole la chambra, el vestido, la falda. Ella se mordía los puños para no gritar. Entonces él hizo como solía con los animales, las vacas, las ovejas, las yeguas. La ayudó y recogió entre sus brazos a un niño lloriqueante. Lo limpió. Lo envolvió en un trapo de cocina que estaba secándose delante del fuego y lo dejó sobre un montón de ropa blanca para planchar que había sobre la mesa. Luego volvió a donde estaba la madre. La depositó de nuevo en el suelo. Cambió la cama y volvió a ponerla en ella. Martín palduceaba. Gracias, venís, tienes un buen corazón. Y lloraba un poco, como si le hubieran embargado la nostalgia. Él ya no la amaba en absoluto. La cosa se había terminado. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? No lo sabía. Lo que acababa de ocurrir le había curado más que diez años de distanciamiento. Ella, agotada y temblorosa, preguntó. ¿Qué es? Él respondió con voz serena. Es una bonita niña. Se callaron de nuevo. Al cabo de unos segundos la madre con voz débil dijo. Enséñame la Benist. Él fue a buscarla y la presentó como si se alargase el pan bendito cuando la puerta se abrió y apareció Isidoro Valín. De entrada no comprendió, luego de repente lo intuyó. Benist consternado decía. Pasaba por aquí. Pasaba y ha oído que ella gritaba y ha entrado. Aquí tienes a tu hija, Valín. Entonces el marido, con lágrimas en los ojos, dio un paso. Tomó a la enquencle criatura que le tendía al otro. La besó. Permaneció unos segundos sofocado. Depositó a la niña sobre la cama y, alargando sus dos manos hacia Benist, dijo. —¡Chócala! ¡Chócala, Benist! Ya no hay nada que aclarar ahora entre nosotros. Si quieres seremos amigos, amigos de verdad. Y Benist respondió. —¡Claro que quiero! ¡Claro! Fin —¡Claro que quiero! Gracias por ver el video.